Música El Consejo Nacional Electoral informó que desde este viernes se distribuirán los kits electorales a nivel nacional para la realización de la consulta popular. Mientras tanto, los kits para los países del exterior serán entregados hasta el miércoles 27 de abril. Son alrededor de 29.000 kits electorales que serán distribuidos a nivel nacional. La repartición empezará desde este viernes por la provincia de Galápagos. Y desde las delegaciones provinciales, conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Igual, se distribuye a los recintos electorales ya, obviamente, a las horas previas a la elección. Los kits están conformados por varios elementos, como sobres de papeletas, comprobantes electorales, biombos, urnas, entre otros. Nosotros proporcionamos aproximadamente 25 ítems para el funcionamiento de la Junta Receptora del Voto. Además, nosotros somos integradores del kit final. Según el representante de Mondgar, la empresa encargada de la distribución, cada kit contará con elementos de seguridad para garantizar que no sean manipuladas. Se compone aproximadamente de nueve procesos de control de calidad, nueve de ellos, de los cuales siete procesos de calidad son con código de barras. Hasta el momento ya se ha entregado la primera parte de los kits electorales en el exterior, y hasta el 6 de mayo se espera completar con la entrega a nivel nacional. En el caso de los paquetes electorales del exterior, que son 516 paquetes, estos ya han iniciado el envío. Tenemos que entre hoy y mañana ya se concluirá con el envío al exterior. En Quito, Carla Ayora, Telerama Noticias.